Chica infeliz En una prisión que tú misma te inventas Y no creerías lo que supone para mí Vente, yo morar Chica infeliz Rompe tu red Salta tus barreras Desaparece hoy mismo Atrapada En una prisión Que tú misma te inventas Chica infeliz Vuela lejos de prisa No pierdas tu oportunidad De nadar en el misterio Te está muriendo En una prisión Que tú misma te inventas De nadar en el infance De nadar en el infante